Arroz meloso con gambas y calamares Ingredientes Para el caldo, 2 tomates, media cebolla, 1 apio, 2 zanahorias, cabezas y raspas de pescado, 1 litro y medio de agua, aceite de oliva y sal Para el resto de la receta, arroz de grano corto, 16 gambas frescas, 2 calamares, media cebolla, 1 tomate rallado, aceite de oliva y sal Para el caldo, en una olla con un chorro de aceite salteamos 2 tomates troceados, media cebolla y 2 zanahorias troceadas Añadimos las cabezas y raspas de pescado e incorporamos el litro y medio de agua, tapamos y dejamos cocer Mientras se cueza el caldo, lavamos y limpiamos las gambas y los calamares Retiramos las cabezas de las gambas y cortamos los calamares Durante la cocción debemos retirar la espuma sucia que suelta el caldo Transcurrido unos 20 o 25 minutos estará listo nuestro caldo Colamos y reservamos Rallamos un tomate y treceamos muy muy fina la media cebolla En una cazuela ponemos las cabezas de las gambas y freír Las retiramos Añadimos a la cazuela los calamares, tardan más en hacerse y damos unas vueltas Incorporamos las gambas, el tomate rallado y la media cebolla Sacamos las gambas para que no se pasen Añadimos el arroz de grano corto, un puñado colmado por persona y como decían las abuelas, uno más por si viene alguien Pasamos un poco el arroz Vamos añadiendo los cazos de caldo templado e incorporamos las gambas que habíamos apartado Vamos cociendo despacio y añadiendo el caldo, siempre templado Probamos y corregimos de sal Dejamos reposar Ya tenemos listo nuestro arroz meloso con capas y calamares Buen provecho